¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Mario Marrabid. Estoy en la playita donde lo dejamos la última vez. Vamos a por este pedazo de golem. Bam, bam, bam. Y vamos a por él directamente. Vamos a por él sin apuro ninguno. Y nada, tenemos que seguir investigando. Aquí he visto dos golems. Como veis lo estoy grabando a continuación. Y he visto algo que se mueve por arriba. No sé si es la jaula del bicho que me atañe. Pero bueno, tengo que derrotarlos a cinco. Son a todos. Son cinco. Y los cinco, no, no son de fuego. Son dos de fuego. Es decir, débiles agua y este débil eléctrico. Vale, vamos a ir con... En vez de con Ravid, Luigi. Vamos a ir con el propio Luigi. Y... ¿Llevo a Ravid Estela? Vamos a llevar a Ravid Estela por Ravid Peach. Vamos a cambiar un poquito. Hay que usar todos. Vale. Este tiene... ¿Por qué se han quedado las invocaciones esta? Bueno, lleva algarra salvaje. Este no me sirve. Lleva dos... Pues vamos a poner este. Me sirve el lobrador. Aquí me sirve. ¿Dónde está el lobrador? Aquí. El cara de pena. Ataque de salpicadura también me viene bien. Eh... Necesito... Ataque eléctrico. Ataque de descarga. Aquí está. Y... ¿Qué más me puede venir bien? Ataque de descarga. Y... Si tengo algo más de salpicadura. Las ondas de choque de salpicadura. Y ya está. Porque como tengo dos de agua, dos... De fuego. Pues me puede venir bien. Y listo. Yo creo que podemos ir así. Vamos a ver. Tengo un punto de habilidad. ¿Que se lo puedo dar? ¿O no se lo puedo dar? No se lo puedo dar. Así que... Nada. Este tiene tres. ¿Qué le puedo dar? Esto me interesa más bien poco. Movimiento. Y esto. Vale. Pues le voy a dar esto. Y se me queda uno pendiente. Y esta... Hombre. Por uno. Le voy a dar esto. Hombre. Me quedan dos. Podría darle alcance de arma. Vamos a darle alcance de arma en este caso. Y esto. Me pide dos. Pero bueno. Ni tan mal. Yo creo. Así que. Vamos así. Y listo. No recuerdo haber usado... La verdad. A Raviz Estela en este DLC. No sé si la he usado o no. Vale. Puedo tirarme con esta aquí. Le activo el garra salvaje a este. Y ya está muerto. Vale. Puedo intentar saltar esta que tiene. Puedo intentar saltar para que me la lleven allí. Pero vamos a activar primero este. El logrador. Bueno. Me da igual en un sitio que en otro. Y con Edge. Con Edge puedo saltar. Y tengo esto. El ataque de descarga. Así que voy a saltar con Edge. Directamente. Como tenemos ahí. Ah. Este he pesado. Un acelerón. Dos acelerones. Tres acelerones. Me voy a activar. Esto. Ataque de descarga. Uy. Que fealdad ahí. Y no muere. El perro del no muere. Bueno. Es super eficaz. Se muere con eso. Dos muertos. Dos muertos. Podemos hacer. Podemos hacer para que la otra salte. El ataque de salpicadura. Vale. Voy, 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 voy. Es que la bombita me da igual. Bueno. La bombita le puedo. Atacar. En verdad. La bombita le voy a atacar. Y ya me lo quito de encima. Este. Vamos a. Activar la mirada de héroe. Mirada de acero, perdón. Vamos a darle así. Venga. Cuanto más lejos más daño le hago. Me quedo sin proteger. Y daño crítico. Así que solo me queda uno. Y me lo mata. Qué mala suerte. Vale. Este. Ataque de salpicadura. Y como es ataque de salpicadura. Lo podemos tirar fuera. Ah, no se cae ahí fuera. Qué rabia. Este. Este, 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 este. Puedo hacer para saltar aquí. Radice estela. Me la puedo acercar. Tan solo para que. Salte. Me meto por aquí. Salgo por aquí. Puedo hacer esto. Y puede irse por ahí. Porque al caer fuera. Ay, la madre de los condenados. Que claro. A este le tengo que hacer el acelerón. De rigor. Para matarlo. Igual cielo. Y con esto está muerto. Perfecto. Nos curamos. Perfecto. Fácil y sencillo. Tampoco. Nos ha supuesto mucho. Si estuviesen aquí los tres golems. Igual hago un vídeo. Más largo. Y hago los tres golems. En el tirón. Pero. Sé que dos están fijos. El otro no sé. La bestia escuchó la biofonía de Alegra. Que la despertó de su letargo. Y llena de júbilo. Cubrió de rocío jardines melódicos. La melodía perdida se escuchaba de nuevo. Vaya monstruito, ¿no? Parecía un lapras. Vale. Vamos a subir por aquí. Laberinto. Por aquí no podré. Vale. Vale. Puedo por aquí. Puedo por aquí. Podré por aquí. No puedo por aquí. Para venir por atrás. Para venir por aquí. Pero desde este punto tampoco me deja. Activamos esto para poder movernos. Me cierran todo. Tengo que subir por aquí. Lo que voy a mover no era más que lo otro. No sé para qué me ponen esa barrera de ahí. Tenemos ahí el otro que habíamos visto desde el barco. Regalito. ¿Esto nos aumenta el porcentaje? Supongo que sí que nos aumenta el porcentaje. 66. Faltan dos recuerdos. Por conseguir que uno debe de estar en este lado. Ya que está venido por aquí. ¿Ya me vamos a cerrar? No se me cierra ninguno de esos dos. Estupendo y maravilloso. No se me cierra esto. Tampoco esto. Vale. Por ahí no tengo nada más que coger. Aquí arriba. No me voy a bajar. Me bajo por aquí. Estoy bloqueado. Podemos coger esto. Me bloquean por aquí. Como es normal. Tío. No sé si me está fallando el mando. O... ¿Qué está pasando? Cojo esto. Pues el juego, tío. Abrimos esto. Y ahora nos falta... liberar esto de aquí. Vale. Por aquí arriba creo que no hay nada. Vamos a venir por aquí. Resolviendo esto. Tenemos que mover un bloque por ahí. Tendremos que venir por aquí. Seguir recto. No me dejan. Vamos a coger las monedas. Nunca sobran. Vale. Quiero ir a por el colem. Sí. Pero tampoco voy a dejar de hacer... el jueguito. Tengo que presionar varios, eh. Por lo que veo... Tengo que presionar varios botones. Pues... un botón para todos. Vale. ¿Cómo era para bajar? Aquí. No me ha dejado, eh. No me ha dejado. Quería esquivarle y ir a por las monedas y después de enfrentarme para que me volviesen salir las monedas. Pero no ha sido posible. Vale. Pues aquí tenemos dos golems. Dos golems. No... No los tres. Porque he visto que está el ojo y lo que veía que se movía. Claramente vi poquito. Esto es matar a tres. Dos golems de agua y uno... Debil a eléctrico. Así que... Creo que estoy preparado, ¿no? Sí. Vale. Pues vamos... Allá. Esta es... Aquí. Debil a esto. Pues vamos a lanzarte esto. Sacamos el garro salvaje. Y ahora me queda solo. Subir con este. Que esta... Que esta... Salte... Aceleramos... Y ya está. Con este... Tengo... El ataque de salpicadura. No me llega. Así que... Vamos a saltar... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Le alcanzo? Le alcanzo. Vale. Soy un... Un bruto. Que me lo tengáis en cuenta. Vale. Le mato. Le mando fuera. Pero soy un... Bobolón. Y no voy a poder matarlo, ¿verdad? Ay, que no llego. Ay, que no llego. La madre que me parió. La madre que me parió. Ay, la madre que me parió. Que no tiene la culpa de nada, ¿eh? Ah, sí es eléctrico, ese. Bueno, vamos a dañarle. Sé con... Sé que con un ataque de Luigi le mato al otro, así que... Bueno, no, porque no tengo el... El Spark. Este puede invocar el Logrador. Eh... Vamos a asegurarnos este. Vamos a irnos con esta. Aquí. Entramos con el cañón. Activo acelerón. Le ataco. Este me lo voy a asegurar. Me activo uno. No. Esto. Le matamos. Y como lo movemos, le hacemos ya ataque. Este es rapidito. No. Tío. Atácale. Muerto. Patético. Patético. Nos curamos. Perfecto. Siguiente. Allá vamos. A ver. Atrapa golems de ambulantes 2 de 3, eh. Atrapa golems de ambulantes 2 de 3. Vale. Una vez hecho esto... Me queda... No, por aquí nada. Bueno, puede ir por arriba, ¿no? ¿No puede ir por ahí? Esto no se me levanta. Venimos por aquí. Esto no se me levantaba. Esto tampoco. Tampoco puedo subir por aquí, pero va. Tampoco me sirve ahora mismo. Vengo tal que aquí. Hago esto. Recojo. Subo. Y... Lanzamos y liberamos al último. Que ni nos da las gracias, ni nada. Así que... Esto está hecho. Uh. Ha sido eso. Vuelven a quedar atrapados, tío. Eh. Vale. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha dicho charco de ascuridad? ¡Bomb! Ravid Mario. Tiene que hacerme la colada un mes. Siempre hay algún problema, ¿no? Nunca es fácil. Bueno, vamos allá. Vale. Pues nada. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Chao. Os haya divertido, os haya servido. Nada. Una vez llegados hasta este punto solo, espero que me dejéis un like. Me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero que veáis pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. Chau. Chau.